Saludos Loconas y Locones, yo soy el Locon Gamer y hoy les traigo lo que son noticias 3 Por uno vamos a abarcar 3 temas muy interesantes Hablaremos que habrá Nintendo, diré mañana, vamos a ver si Nintendo se la saca o se la guarda También vamos a hablar de Epic Games, que le tiene miedo a Apex Legends Pagando por debajo de Epic Games Y por último hablaremos de Sony, que lo dice claro, videojuegos para un jugador es lo que haremos Pues bien, dejando todo claro, vamos al membo, vamos ahí Muy bien, vamos a empezar con estas noticias 3, 3, 3, 3, 3 Por uno y el primer tema que vamos a abarcar es relacionado con Nintendo Habrá Nintendo, diré mañana, supuestamente va a durar 35 minutos Vamos a ver si realmente Nintendo se la saca o se la guarda o hace el ridículo, ya veremos Pero la gente está expectante, porque siendo sincero no hay nada para Nintendo Switch Ahora mismo la gente necesita algo, ilusión, que Nintendo diga Van a salir, no sé, 5 videojuegos, van a salir más exclusivos No más por por ahora, ojalá que no sea más por, sino que sean videojuegos fresco de la consola Porque estoy cansado de los por, aunque mucha gente no lo haya jugado Pero vamos a ver si Nintendo realmente hace algo bueno, anuncia algo interesante Realmente si se la saca, porque muchas veces dicen Nintendo se la sacó y la tiene como lo que son asiáticos Uno espera que la tenga como el negro de WhatsApp, pero termina siendo como los asiáticos Ya saben como la tienen, no se ofendan asiáticos, pero ya saben que hay rumores De que ustedes cuando se la sacan, a veces son como los direct de Nintendo Direct Porque realmente muchos dicen, se la sacó Nintendo Y cuando tú lo ves realmente no es así, la tienen pequeña Pues bien, pero vamos a ver mañana, la verdad hay mucha ilusión La gente está un poco con el hype, ya saben, medio alto La gente está como volátil Porque realmente lo que hace falta un anuncio Hace falta que salga algo, se diga algo Sobre los videojuegos de Nintendo Switch Porque realmente lo que pasó con Metro Pride 4 Dio un bajón grandísimo Ha dado un bajón que realmente se siente la comunidad nintendera Y se siente Nintendo Switch Entonces necesitan algo Nintendo tiene que sacar algo realmente que los ilusiones Que le de esperanza, que realmente sea algo interesante Para este 2019 Porque, a ver, realmente no creo que Bayonetta 3 vaya a salir Veremos Pokémon RPG Pero hasta ahora no se ve nada en el horizonte Y por eso hay preocupación entre la comunidad nintendera Realmente yo tengo Nintendo Switch Espero algo bueno Compré el videojuego que quería comprar Estamos hablando de Super Smash Bros. Ultimate Aunque me banearon Aunque pasó lo que pasó Yo lo compré Porque es un videojuego que yo disfruto mucho Y pasaré toda la generación con él Mayormente vienen amigos a mi casa Jugamos y la paso bien La paso bien Entonces que realmente veremos si trae algo más Que llame mi atención También jugué lo que fue ya Mario Odyssey Mario Mass Rabbit Zelda Que realmente los títulos interesantes Yo lo compro y lo disfruto En Nintendo Switch Esperemos que este año 2019 sea mucho mejor que el pasado Porque la verdad dejó mucho mucho que desear Solamente al final con Super Smash Bros. Fue que se alegró un poquito la cosa Pues bien Vamos a pasar con el siguiente tema Muy bien vamos con nuestro segundo tema Y es que Epic Games tiene miedo Si tiene miedo Epic Games Y lo que es su Fortnite Porque realmente Apple's Legends ya lleva 25 millones de jugadores Y lleva 2 millones de jugadores simultáneos Jugando constantemente Y señoras y señores Loconas y locones Oficialmente Está en peligro Fortnite Y aunque muchos digan No porque no está en móviles No porque no está en Nintendo Switch Hay rumores también Que ya se está Está planificando Llevarlo a Nintendo Switch Hasta hay ya Solicitud de trabajo Para aquellos que quieran llevar El videojuego A Nintendo Switch Así que ya lo saben Al parecer Si llegará a Nintendo Switch Lo que es Apple's Legends Seguro llegará también a móviles Y cada vez más Fortnite será Acorralado Y tenemos que Epic Games Lo que hace es Jugar sucio Si jugar sucio Cada vez que escribía Apple's Legends Salía Fortnite Por todos lados Oh aquí Fortnite Descárgame Sigo aquí Los nuevos skins La temporada 8 Si 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 Tenemos a Tifue No se ha ido todavía Tifue Oh si si Está aquí Todavía los demás Están jugando Todavía Señoras y señores Tienen miedo Epic Games Pero esto yo lo veo Algo sucio Algo descarado Lo que está haciendo Epic Games Luego vemos gente Que dice No porque ellos pagaron A YouTuber Y a Streaming Así cualquiera Cuantas compañías No han pagado Muchísimas Han pagado Para promocionar El videojuego Y la gente pasa de ello Porque la gente Le gusta este Porque es diferente Es algo Totalmente distinto Es un videojuego La verdad Que yo lo veo Más competitivo Lo veo como Más fluido Como más cooperativo Yo no estoy En contra de Fortnite Pero realmente Encuentro este juego Como más sólido Para el competitivo Que Fortnite Porque Fortnite Siempre ganan Los mejores Lo mismo Aquí puede ganar Cualquiera Ya vemos que Mi hermano Ha ganado como Seis veces Ya pueden ver Lo fácil que es Pero no se trata Tanto de eso Sino que el equipo Si tienes un buen equipo Y tienes una buena Estrategia Por ejemplo Un ninja Un Tifue Ya saben que esta gente Siempre va solo Va dejando el equipo Atrás Y puede perder Porque aquí no es Asalte Rambo Aquí hay que tener Una buena estrategia Y saber como atacar Porque son tres Y los tres tienen Habilidades diferentes Uno te puede joder Entonces Que es lo que pasa Con el videojuego Pero ya tu jugar Sucio Epic Games Ya tu pagar A Google Por cada vez que Escriban Epos Legends Te salga Fortnite Por todos lados Deja en evidencia Que estas Desesperada Tienes miedo Ya van 25 millones En una semana Y seguirá Creciendo Y creciendo Y ya vemos A lo de Red Spawn Hablando De mas contenido Nuevo personajes Porque no van a dejar Caer El videojuego Entonces que realmente Yo lo veo bien Una competencia sana Realmente EA Gang Empezó bien Promocionó Unos cuantos Youtubers Streaming Como lo hace Todo el mundo Y el videojuego Pegó El videojuego Fue bueno Y realmente Esta dando batalla Pero ya jugar Sucio Ya pagar A Google Para que Te coloquen Las búsquedas De Epoch Legends Ya esto es Algo bajo Y descarado Eso es algo sucio Epic Games Deja el miedo El miedo Déjalo en la gaveta Pero al parecer Lo sacaste Y te estas cagando Vamos Con el siguiente tema Muy bien Vamos con este Último Tema ya para cerrar Para finalizar Estas noticias Tres por uno Y esta noticia Este tema Le va a alegrar A los Saunders A la gran mayoría De ellos Porque Sony Lo deja claro Recuerdan Que un asesor Financiero Le dijo a Sony Como que necesita Expandirse Lanzar free to play O videojuegos Multijugador Para poder tener Más ingresos Pues bien Sony al parecer Lo que fue La junta directiva Se juntó Y lo dijo claro Vamos a seguir Con videojuegos Para un jugador Vamos a centrarnos En esto Al parecer Sony le va a dejar Los videojuegos Multijugador A las terceras Compañe Activision Ubisoft EA Game A las demás Y se va a centrar En videojuegos Para un jugador Sony haciendo esto Esta por ver Si es verdad Pero lo dicen Ellos mismos Si Sony hace esto Realmente Se esta sumando Se esta uniendo Al jugador No le esta dando La espalda A ese jugador Que realmente Esta cansado De tantos Videojuegos Online De tantos Free to play Sony lo dice Claro que tienen Las mejores Narrativas En los videojuegos Esto lo dice La propia Sony Y realmente Ya esto se nota Se ve En los últimos Títulos Tenemos un God of War Que le ha ido Muy bien Tenemos un Horizon Seed to Dawn Que le ha ido Muy bien Tenemos también Lo que es un Blur Bomb Que es una joya Sony tiene Grandes Videojuegos Y realmente Todos son Centrados Para un Jugador Realmente Esta y Nintendo Son las que Más se mantienen Fiel a los Videojuegos Para un Jugador Y yo La verdad Me alegro Mucho de esto De que Sony Se mantenga Firme En seguir Con videojuegos Para un Jugador Porque si Sony se suma Realmente La cosa Se pone Ya saben Demasiados Videojuegos Multijugadores Tiene que haber Alguien Que se acuerde De uno De los Jugadores Que realmente No le interesa Tanto Los Videojuegos Multijugador O los Free to Play Si uno Lo puede Jugar Hasta Cierto Tiempo Pero uno Se canse En mi Caso Realmente Yo me Considero Un jugador De videojuegos Para un Jugador Porque esto Tiene Narrativa Tienen Historia Tiene Muchas Cosas Realmente Interesantes Y es Lo que Realmente Me encanta Jugar A mi Pero no Todo el Mundo Es así Pero ya Una gran Parte De la Comunidad Gamer Se está Decantando Por los Videojuegos Multijugador O Free To Play Por lo que Son Videojuegos Multijugador O Free To Play Y realmente Creo que Sony Lo hace Bien Sony Realmente No Decepciona En esto Yo creía Que lo iba A hacer Pero realmente No Y creo Que ha tomado El camino Positivo Creo que Ha tomado Una decisión La verdad Muy favorable Para la industria Que se mantenga Haciendo Videojuegos Espero que Esta Nintendo Se mantengan Firme Porque son La única Aliada Que tenemos Siendo Sincero En cuanto A los Videojuegos Para un Jugador Aunque Estas Dos Realmente Tampoco Son Muy Buenas Haciendo Videojuegos Multijugador Pero Me alegra Que sea Así Pues bien Hemos terminado Con estas Noticias Tres Por uno Quiero que Me escriban En los Comentarios Cualquiera De los Tres Temas El que Más Te Gusto Me Lo Escribe Ahí Debajo En Los Comentarios Si te Gusta Mi Canal Si te Gusta Mi Contenido Te Bye